Este programa es familiar para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. A la orden joven. Muchas gracias. Pues sí, eso le cuento don Pacho. Yo quedé pegado al techo, cuando escuché a esa muchacha contando semejante historia. Oiga, ¿en serio le pasó eso? Ay, don Pacho, pero me extraña. Por supuesto, si es que todo lo que se cuenta en la emisora es verdad, se cuenta porque pasó. No, pero tenaz, ¿no? Con razón usted se pega a sus voladitas a venir a tomar juguito para pasar ese trago amargo. Oiga, al otro. Buenas. ¿Cómo está, caballero? ¿Bien? Buenas. Vecino, me hace un favor y me vende media de guaro, por favor. ¿Cómo es la cosa? Ah, no. Un litro mejor. ¿Para qué rinda? ¿Y será que el caballero tiene...? ¿Plata? ¿Plata? Sí, señor, plata es lo que tengo. Quédese con las vueltas si quiere. ¿La edad para ponerse a beber? ¿Señor? Si usted me muestra la cédula, con mucho gusto yo le paso la botella que me está pidiendo. ¡Ja, ja, ja! La cédula. La cédula, espere, espere, espere. Sí, 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 aquí está. Espere. ¡Ah! No, se me quedó. Se me quedó la cédula, pero tranquilo que paso más ratico y le muestro la cédula. No pasa nada, ¿sí? Ah, eso. Entonces yo más ratico le entrego la botella. ¿Así está bien, le parece? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Con permiso, sí. Y hablamos. Están pintados. Todos son iguales. Siempre vienen con el mismo cuento de siempre. Pero estas, vea, estas no son pintadas. Estas me las gané con el tiempo. Y ningún muchachito va a venir aquí a meterme los dedos en la boca, ¿no, señor? Pero, don Pacho, esta vaina pasa mucho por acá. Caleb, ¿y para qué le cuento? Saldría de aquí escandalizado si supiera que de cada diez clientes, cinco son sardinos buscando licor. ¡Qué vano le creo! ¡Claro! Y es que hay días de días. Mire, hay días en que no acaba de salir uno cuando ya está entrando el otro. Es que los pelados de hoy en día no son como uno. Mire, uno se jugaba a un chico de fútbol y celebraba tomando leche. Estos pelados aprenden a brindar hasta con el tetero. Grave. Yo pensé que me iba a dejar metido, hermano. Vea, ya me iba a ir y todo. No, ¿cómo va a decir eso? No le estaba diciendo a mi mamá que iba a ir para su casa a estudiar para el examen de mañana. ¿Le dio permiso? ¿Y le dio permiso? ¿Sé que es bobo o qué? Yo no sé ningún pedadito para tener que estar pidiendo permiso. Más bien pilla a ver cómo es que se va a dejar ver. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo se va a dejar ver? Pues sí, para que gaste algo de tomar, no sé, para animarnos, para hacer la exposición y el examen. Ay, eso sí fresco que vea que mi mamá siempre mantiene limonadita bien fría allá en la nevera. ¿Ah? Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Ah, bien. ¿Es en serio? ¿Usted me está tomando del pelo? No, ¿por qué? Porque no pensará que nos vamos a meter medio libre de física a punta de limonada, ¿no? Bueno, si quiere le preparo un sándwich. Si quiere le preparo un sanduicito. No, no sea bobo, yo necesito algo más fuerte, algo de verdad. Porque esta bebida es para niños y nosotros no somos ningunos peladitos para meternos a punta de limonada, hombre. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que quiere? Un trago. ¿Qué? Sí, o es que en esta casa solo toman limonada. Pues, no, pero... Ay, ustedes, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Camine a ver y nos servimos un chorrito, venga. ¡Venga! Hombre, esto es... Eso es... ¿Parses, en serio? Sí, más bien caminemos y... Venga, venga y busquemos unos vasos, venga. No, a usted, ¿cómo se le ocurre hacer eso, hermano? ¿Cómo se le ocurre esas bobadas suyas, hombre? Un chorrito más bien, vea. Entonces, ¿no? Vea, yo ya le dije que yo no le jalo eso, ¿sí? A mí el trago no me gusta. Por usted estar pensando así, de esa manera, su mamá lo trata como lo trata, como una soy. Mira, soy la que lavo, soy la que plancho. Después no me diga pelado, después no me esté diciendo, ¿sí? No, no, no. Sí. 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 Quiero soltar Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezarte a hablar Llámame, quiero oír tu voz Quiero oírte, quiero oírte Llámame, quiero oír tu voz Quiero oírte, quiero oírte Laurita, es que al parecer eso es lo que está de moda ahora El que más tome licor es el chacho, el más popular, el que merece el respeto de todo el mundo ¿Cómo la ves? ¿Tú dónde sacaste eso? ¿Quién dijo? Pues Don Pacho, Laurita Don Pacho, pues yo sinceramente al principio no le creí mucho Pero ¿Quién mejor que un tendero para saber si eso es verdad o no? Sí, claro, y como el colegio central queda al lado de la tienda Yo me imagino la fila que hacen para comprar trago No, Laurita, es que son muchísimos los pelados que van en ese plano Pero qué bobada Porque a los menores de edad no le pueden vender trago Y conociendo a Don Pacho como es de jodido Que hasta para vender una empanada pone problema ¿Cómo así? ¿Por qué? Esa no me la sabía Ah, porque siempre que voy a comprar empanadas me dice que no Que porque eso tiene mucha gracia y le hace daño a mi salud No, es que ahí está pintado Don Pacho, Laurita Yo llego a esa tienda y mira, ese señor Enseguida me va abriendo un juguito No me deja pedirle más nada Pero bueno, yo con eso no tengo problema, Laurita Ojalá todos los tenderos fueran así responsables como él No andaría tanto peladito por ahí tomando Sí, Kale, pero a ver, yo creo que eso no es responsabilidad tampoco de los tenderos Es un problema que va más allá Y pienso que también viene desde la casa No, Laurita, mira, es que eso es un problema social Eso es un problema social y mientras la gente siga viendo con buenos ojos Que la hombría va de la mano de tomar alcohol Pues las estadísticas simplemente no van a mejorar Cada día van a empeorar A ver Mira ¿Y tú de dónde sacaste eso? No, pues, eso lo vi el otro día en internet Pero la verdad no le puse mucho cuidado ¿Hasta ahora? Sí, hasta ahorita, Laura Es que me parece increíble, o sea, no me cae en la cabeza Como unos pelados de 13, 14, 15, 16 años No sé yo cuántos tengan, pero que estén pensando en tomar licor Y que estén empeñados en tomar licor Y no pensando en el futuro En la carrera, en lo que... ¿Tú me entiendes? En lo que deberías estar pensando Sí, sí, sí Bueno, bueno, ¿y entonces qué piensas hacer? No sé ¿Por qué? ¿Me vas a ayudar o qué? Yo te ayudo Ajá Yo te ayudo, pero yo veré No, ya te conozco ¿Quién sabe qué me vas a pedir? Nada es gratis en esta vida Laura Guzmán A ver Parce, ya no más Ay, 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 ¿cuál? Ya no más Ya no más Deje la cantaleta, hombre Ay, cantaleta es la que me va a meter mi mamá Si se da cuenta que esa botella está vacía No ¿Y usted por lo sapo qué? Mira, me voy a salir corriendo Le voy a decir a su mamá Que fui yo el que me la tomé Pues obvio no Entonces, ¿cuál es el problema? Relájese, que aquí no pasa nada Más bien, Bea Tómese uno, ¿sí? Y hermano, yo ya le dije que yo no tomo eso, ¿sí? A mí no me gusta Ay, eso es una niña Yo no soy ninguna niña, ¿sí? Sí, eso es lo que usted es, una niña Que yo no soy ninguna niña, hermano Entonces, tómese eso como un varón, yo Sí, pero es que yo no necesito tomar eso para sentir un varón Ahí es cuando uno se da cuenta que le hace falta un papá Hermano, con eso no se meta, ¿sí? Ay, pero, espere que no lo tome a mano, es por ofender Pero es la verdad, un papá es el que le enseña a uno la importancia de esto ¿Cómo me lo enseñó a mí? Luego es que su papá fue el que le enseñó a tomar Pues eso es lo que hacen los varones, ¿no? Eso y buscar mujeres Pero al paso que usted va, ni mujeres, ni trago Pobre, pobre de aquel que le regala un chocolate de alcohol Porque así se queda a meter en problemas con su mamá Ay, ya párela, ¿sí? Mi mamá es un poquito controladora, pero igual así son todas las mamás ¿Un poquito? ¿De verdad un poquito? Salgo por su mamá Ay, ¿sabe qué? Párela ahí ya, ya no más Y más bien vamos a estudiar, que eso fue lo que vinimos, ¿no? Vamos a ver Ay, no, estoy pero agotada Ay, no, Leonardo, ¿en serio? No, 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 yo vengo bien cansada del trabajo Y no solamente me toca ponerme a hacer la comida, sino también lavar esos platos Colabore, mijo, no Mamita, yo ya te dije que me la pasé toda la tarde estudiando con Arturo para el examen de mañana ¿Y quién le dijo usted que podía invitar a Arturo a la casa? ¿Señora? Yo no le he dicho a usted que puede traer amigos a esta casa Ay, mamá, ¿es en serio? A ver, ¿cuántas veces le he dicho a usted que no me puede traer gente a esta casa sin mi permiso, Leonardo? Sí, pero era para estudiar Eso dice usted, vaya uno a saber si sí es verdad o no Ay, pues obvio que es verdad ¿Y si no para qué otra cosa iba a venir Arturo, ah? No sé, pero es la primera y la última vez que pasa Ay, pero mamá Pero mamá nada, Leonardo No me gusta que esté reunido con gente sin que haya un adulto presente ¿Y qué más adulto que yo, ah? ¿Perdón? Pues sí, es que usted no se da cuenta que yo ya no soy un niño al que usted puede mandar como quiera Un momentico, jovencito Yo a usted no lo estoy tratando como un peladito Yo lo estoy tratando como a mi hijo Ay, sí, como a su hijo de cinco años Y así tenga ochenta lo va a seguir tratando exactamente igual ¿Y sabe por qué? Porque es que usted no me quiere dejar crecer, por eso No, señor, porque quiero lo mejor para usted, por eso Ahora, si no le gusta, te malas Porque mientras viva... No digan esta casa, voy a tener que hacer... ¡Caso, mijito! Sí, señor, caso Así que hágame el favor y me lava los platos y arregla la cocina Porque no pienso cocinar en ese chiquero Cuando esté listo me avisa, ¿cierto? ¿Me entendió? ¿Sí o no? Que sí, ya le entendí Bueno, entonces, rapiditico No voy a estar esperando hasta la medianoche ¿Qué tal? No voy a subir Bueno, entonces, rapiditico ¿Leonardo? ¿Leonardo es usted? ¿Eh? Hijo. ¿Es usted, Leonardo? Sí, mamá, qué pena, qué pena, es que me tropecé contra un mueble, lo siento. Mi amor, ¿está bien? Sí, mamá, sí, sí, no es nada. Bueno, pues, me imagino que si está aquí es porque ya está la cocina arreglada, ¿no? ¿Cierto, Leonardo? Oiga, conteste y no sea grosero. ¿Leonardo, le pasa algo? Señora. ¿Leonardo qué le pasa? Nada, mamá, sí. Mira, no es lo que estás pensando, yo no hice nada, sí, mamá. Pero, ¿cómo así? No entiendo, yo no sé de qué está hablando, ¿se es bobo o qué? Yo solamente estoy preguntando por qué no me contesta cuando yo le pregunto algo, no más. Bueno, allá usted y sus cosas. Lo importante es que ya haya arreglado la cocina, ¿no? Sí, sí, señora, ya, ya la arreglé. ¿Les tapes esa boca? Bueno, sí. No sé, si antes no se la entendían, ahora sí que menos tapándose sus dientes. Le aviso cuando estén las 11 servidas, ¿listo? Ay, parece que yo ya me gasté medio tarro de crema dental y toda no se me quita el olor. Vea. O sea, ¿qué le pasa, hermano, ah? Ay, ¿sí sintió? Sí, sentía el olor a putrefacto que usted tiene. Sí, papi, concéntrese. Lo sintió como un olor, como a trago, como a alcohol. Ay, sí, hermano, hay que hacer una terapia. Venga, empecemos desde cero. ¿A usted quién le dijo que el olor perdura tanto tiempo, ah? Estamos hablando de un día para otro. Pues que a mí la jeta me huele algo, vea. Pues no, pero yo pensé que el olor quedaba ahí, ¿sí? Ah, obvio que no. Y yo tomé más que usted. ¿Y cómo me ve? Míreme. Sí, bueno, sí. Pero eso sí le cuento que a mí me quedó doliendo hasta la punta del pie. La punta del pie, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? A ver. Pues sí, del totazo que me metí ayer contra mueble. Es que vea, nada más fue que yo probara como un poquito de trago y, uy, yo empecé a sentir como que el mundo me daba vueltas y todo eso. Papi, vos sos muy exagerado, ¿no? No, exagerado no es verdad. Sí, hasta hubo un momento en el que, uy, yo sentí que me iba a ir como de jeta contra el mundo. Ay, no, pues qué flor. Ahí está usted pintado, hermano. ¿Cuál, cuál flor? Yo suelo estar hablando en serio, ¿sí? Y yo, la verdad, no sé usted qué le dé de bonito a eso porque a mí no me quedó gustando ni cinco. Bueno, está bien. Digamos que sí se haya mareado al principio porque era la primera vez que pegaba un chorro, ¿no? Pero escupa y no se ría. Dígame si la sensación que uno siente después no es chévere. ¿No es chévere? ¡Claro, mi hermano! Vea, uno se siente como volando lejos de todo, de todos. Uno le termina importando todo un comino. Bueno, pues, uy, la verdad es que a mí sí me importó un pepino en la cara de todo que tenía mi mamá. ¿Sí pilla? ¿Sí pilla como en la vuelta? Uy, sí, casi me le muero de la risa en la cara y todo. Este man aprendió. Vea, mi hermano, lo más importante acá no es el trago, sino es la sensación, lo que produce. Produce una adicción hila de rionda. Y cuando menos se dan cuenta, están tan pegados al vicio que ya no pueden vivir sin eso. No, Pachi, me imagino que usted ve muchas personas en esas mismas condiciones acá, ¿cierto? Pecina, por ejemplo, don Augusto. Yo no sé si ustedes saben de quién les estoy hablando. ¿Don Augusto? Pues, claro, el señor que vende aguacates allá en la esquina, ¿no? ¿Ese? Sí, sí, sí. Ese mismo. Mire, más me demoro yo en abrir este pedazo de tienda que en tener a don Augusto aquí parado pidiéndome la primera media del día. ¿Tan temprano? Ese es el desayuno del hombre. No, pero ¿cómo pueden desayunar de esa manera? Para que vea hasta dónde lo lleva mal vicio. Bueno, pero mire, si da pesar con un adulto, ahora imagínese con un pelado que está comenzando la vida, dañándose la vida de esa manera. Es que esa vaina deberían prohibirla y todo. No, pero yo no creo que la solución sea prohibirla. Gracias, Pacho. Está en la responsabilidad de cada uno de las decisiones buenas o malas que tomen. Pues, decisiones, Laurita, pero es que son unos peladitos. ¿Cuál decisiones? ¿Y? ¿Quién dijo que no pueden tomar decisiones los jóvenes? Lo que pasa es que no lo saben hacer por siempre irse por lo más rápido, por lo más cómodo. Por eso es que decides mal, pero de que dicen que sí, pues también pueden decir, no sé. ¿También pueden decir que no? Sí. Bueno, le alcanzo el martillo. Está listo. Ah, bueno. O sea, sí, hermano. Él se siempre con una mentalidad tan negativa. Sí, no es una mentalidad negativa. Lo que pasa es que a mí sí no me gusta nada ese plan que usted tiene. Y a ver, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo, hermano? Pues todo. ¿No se da cuenta? ¿Por qué no en vez de ir a mi casa vamos a la suya y nos tomamos el trago allá? Pues porque en mi casa hay solo agua, eso. Qué va. Ah, si usted mismo me dijo hace unos días que su papá siempre mantenía trago allá. ¿O no es verdad? Pues sí, sí. Mi papá tiene mucho trago. Lo que pasa es que, vea, a él no le va a gustar ni cinco que le estemos robando el trago. Ah, sí. Y a mi mamá sí le tiene que gustar, ¿cierto? Pues no, hermano. Y vea, de una vez le digo, donde mi mamá no llegara a pillar, nos va a matar. Bueno, ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Está bien. No le robemos el trago a nadie, pues. Compremos nuestro propio trago. A él, ¿qué le parece? Al hombre, todavía, ¿no? Vea, vaya a la tienda y compre una botella de vino, el más barato, ¿sí? ¿Y usted de dónde sacó todo este dinero, ah? Ah, es que yo sí soy inteligente. Yo no soy como usted que se gasta la plata en la cafetería o el colegio. Yo sí pienso, mi hermano, y no con esta, sino con esta, con esta, cacúmero. ¿Y tan sobrado, entonces? Ay, es que hay que empezar por el grupo, ¿no? Por ejemplo, yo. Así que yo sí dando el billete, se ponga la cara, vaya a la tienda y compre la botella de vino. ¿Yo? Ah, no, ¿entonces quién, ah? Yo. Tan conchudo, ¿no? Dale. A la orden, joven. Bueno, don Pacho, ahí le quedó la camarita instalada, bien monocuco, yo. Ay, muy agradecido, Canelo. Eso sí que me estaba viendo. ¿Ves si será que me puede vender una botella de vino, por favor? ¿Vino? Sí, señor. Con la cédula. ¿Cómo? Porque si no vino con la cédula, lo único que le puedo vender es jugo de uva, no más. ¿Cédula? Mire, muchachito, no se las venga a tirar de genio conmigo, porque a legua se nota que a usted ni siquiera le ha salido pelo en el pecho como para que esté aquí pidiéndome trago. Don Pacho. Ay, pues, más bien vaya a cojoficio, en lugar de estar pensando en trago. Don Pacho, pues, sí, en ese momento. ¿Y su mamá ya sabe en qué anda? Espera, no te vayas, espera. No, don Pacho, lo está sacando corriendo. Ey, compadre, espérate un segundo, ey. Ey, ey. ¡Mierde! ¡Caleb! Pensar en trago, como si fuera todo en la vida. Ey, espérate, ven, ven. Ya, ya, cálmate, cálmate, cálmate. ¿Usted qué le pasa? Suélteme. Ya, ya, yo solamente quiero hablar. Ey, mi nombre es Caleb, y soy periodista y trabajo en una emisora que queda aquí a la vuelta. Se llama Tu Voz Estéreo. No sé si la has escuchado. ¿Y usted qué quiere o qué? Hablar contigo. Ya. Hacerte unas preguntas acerca de una investigación que estoy haciendo y tú me puedes ayudar con eso. A ver, comenzamos por el principio. Ya que me presenté, ¿verdad? Mi nombre es Caleb. ¿Tú cómo te llamas? Ay, ¿y luego es que mi nombre es importante? Porque no creo que su investigación dependa de eso. No, 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 no. Tienes toda la razón. Eso es lo de menos. Pero entonces cuéntame, ¿tú hace cuánto estás tomando? ¿Y quién es usted que yo tomaba, ah? Compadre, yo mismo vi cuando compraste la botella de vino en la tienda. Ay, sí, pero era para mi mamá que me pidió el favor y ya. ¿Y por qué no vino a comprarla ella misma? Ella debe tener clarísimo que venderle licor a los menores de edad es prohibido. ¿Y sabe por qué ya no vino? Por no encontrarse con sapos como usted. No, no, espérate, loco. Cálmate. Yo no te estoy juzgando. No seas a la defensiva. Yo no te estoy juzgando. Yo simplemente te quiero ayudar. ¿Sabe qué, hermano? Usted porque en vez de preocuparse por la vida de los demás no se preocupa por la suya, ¿sí? No se ha metido. ¡Ey, cinco minutos! ¡Loco, cinco minutos! ¿Te lo dije? Te lo dije, Caleb. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo, Caleb. Lo que pasa es que, pues, no quieren ser cuestionados. Pero, Laurita, ese pelado tendrá 16, 17 años, si acaso. Y mírala qué tal. Es que esto no debería estar pasando. Sí. Sí, pero ya que no lo podemos evitar, pues, podemos, no sé, denunciarlo y hacerlo público, como tú lo has querido hacer. Vea, hermano. A mí no me va a volver a mandar a comprar trago, ¿yo? Si usted quiere tomar bailo, compro a usted mismo y listo. Espere, espere. Entonces, ¿qué pasó ahora, ah? Ay, ya no me acuerde de eso que me saca la rabia. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Es el cuchito de la tienda. Es que ese man es montador, ¿no? Mínimo le pido la cédula. ¿Cómo así? ¿Es que usted sabía? Sí, lo que pasa es que el... Es que el man es una agonía. Claro, entonces, por eso me mandó a mí, ¿cierto? Porque es que a usted ya le había pasado lo mismo. Ay, sí, sí, ¿y qué puedo hacer, ah? Si yo al lado soy, yo parezco un peladito. Uy, usted casi me mete en un problema ni el berraco, ¿sí? Allá había un periodista y comenzó a perseguirme y hacerme preguntas que por qué estaba tomando. Vea, no me habla así, ¿sí? Es que usted no se da cuenta. ¿Y sabe qué, vea? Yo no voy a permitir que usted me siga cogiendo de mensajero, ¿sí? Ya suficiente tengo con mi mamá como para que usted venga a hacer lo mismo. Espere, espere, espere. ¿Ah? Tampoco es para que ponga así, ¿eh? Ay, a mí no me fiegue, ¿sí? ¿Te amas bien? Légale un traguito a ese mal genio para que usted vea cómo se pone. Mira, el 47% de los jóvenes entrevistados aceptan haber consumido licor. No, y delante de sus papás, Laura, que eso no lo cree nadie. Delante de sus papás. O sea, ¿a qué papá se le ocurre alcahuetearle un vicio de esos a su propio hijo? ¿A cuál? Es que ese es el problema, que los papás creen que lo hacen por diversión, por esparcimiento, que no es un vicio. Ah, bueno, pues entonces que sigan pensando así, Laurita. Porque es que gracias a ese esparcimiento y a esa diversión no estamos educando jóvenes, estamos educando borrachos. Pues, Caleb, la verdad, no pensé que estuviéramos tan mal con este tema. Ah, bueno. Pues, es que, a ver, uno siempre ha escuchado casos donde hay jóvenes que toman, sí, pero a partir de los 12 años eso es gravísimo y todo porque los padres le acolitan esto. Pues, no sé, no sé, porque es que si no son los papás, Laura, son los amigos. Y si no son ni los papás ni los amigos, pues ellos mismos toman esta decisión. Es que es complicado, la situación es complicada y la verdad es demasiado cruda como para, no sé, para aceptarla. Pues, eso es lo que nosotros decimos aquí, lo que pensamos, pero también hay expertos en el tema que nos pueden orientar y nos pueden guiar sobre el tema. Sería bueno hablar con alguien, ¿no cree? Bueno, aquí en el artículo hablan de una doctora Guzmán que yo creo que debe ser hasta prima tuya. Sí, sí. Y no sé. Seguro sí, porque con ese artículo tan bueno tiene que ser prima mía. Qué humildad la tuya. No, digo yo, como para tratar de contactarla, buscar el número, no sé. Espérate, yo sé quién nos consigue ese dato. Espérate, verdad. ¿Aló? Oiga, ¿y usted dónde estaba metido? Hace rato le estoy llamando al celular y nada que contesta. Pero mamá, usted misma me ha dicho que no tengo que responder en la calle. Ay, no pues, para crucer y contestón, ahí está el señor presente, ¿cierto? Ojalá fuera así avispado para ayudarme en las cosas de la casa. Pero si yo siempre la ayudo. Valiente ayuda la suya. Mire, ¿sabe qué? Más bien desconecté la lavadora que ya tuvo que haber acabado y no me gusta que eso se quede enchufado. Bueno, ¿y me llamó solo para eso? Ah, no pues, ahora el señor enojado porque no le hago visita por el teléfono. Pues visita no, pero por lo menos podría preguntarme, no sé, que cómo estoy, que cómo me fue en el colegio. Y después dice que no quiere que lo trate como niño chiquito, ¿cierto? A ver, está bien. ¿Cómo le fue, papito? ¿Todo bien? Ay, ¿sabe qué? Ya le desconectó su lavadora. Pfff, qué tal este chinón grosero. No, no. No, no. Estechino. Si ve que no contesta, pero vaya a decirle uno algo y responde con tres tiras en la mano. Leonardo, es que no escucha que lo estoy llamando hace rato, ¿o qué? ¿Será que me ayuda con la puerta del garaje? O al menos muestra a ver las llaves, que es que usted no se ha comido para nada. ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¡Leonardo! ¡Ay, mi amor! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué le pasó, mi amor? ¡Papito! ¿Papito está bien? ¡Mi amorcito! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Uy! ¿Se está borracho, Leonardo? ¿Se estaba tomando? ¡Contésteme! ¿Eso es en serio, Leonardo? ¿Usted se la pasa haciendo eso mientras yo me quiebro el lomo trabajando? ¿Qué tal? Ni más faltaba. Ni más faltaba. Muy bonito, ¿no? Muy bonito, jovencito. Claro. A ver. Después dice que por qué lo trato como un niño chiquito. A ver, Leonardo. ¿Usted cree que un adulto se comporta así como usted? Todo lo que usted está haciendo. Ay, mamá. ¿Usted a qué hora llegó? No, no, no. Es que no me hable. Mire, a mí no me dirija la palabra y menos en esas condiciones. Mire, ¿a usted no le da pena? Lo que yo menos quería en esta vida era lidiar con borrachos. Por eso fue que dejé a su papá. Como para tener que lidiar con una persona como usted. ¿Cómo? ¿Sabe qué, Leonardo? Usted me decepciona. Usted me decepciona, Leonardo. Qué pena haberlos hecho madrugar tanto. Pero es que es el único ratico libre que tengo en el día. No, doctora. No, no, no. Todo lo contrario. Gracias a usted por haber aceptado la invitación. ¿Y cómo no hacerlo? Si yo soy la más interesada en ese tema. Cafecito. Gracias. Uy, gracias, Laurita. Y no es que me quiera quedar sin trabajo. Ni más faltaba. Es solo que yo sería la más feliz si a mi consulta dejan de llegar niños con problemas de alcohol. Doctora, pues la verdad, se me pone la piel de gallina de solo saber lo que está pasando con los jóvenes. Doctora, es que Laura y yo hemos estado leyendo en internet y de verdad quedamos pegados del techo. Y seguro no es nada, comparado a lo que yo veo en mi consulta todos los días. Y es que yo veo que son muy pocas las personas quienes, en realidad, tienen conocimiento de la gravedad del tema. Pues, doctora, honestamente yo no le había prestado mucha atención al tema, pero hasta hace unos días que en la tienda de Don Pacho, una tienda que hay aquí a la vuelta, vio a un peladito en uniforme de colegio queriendo comprar licor. Lo que pasa es que Don Pacho es responsable y no le vendió. ¿Quieren que les diga la verdad? Por favor. Las tiendas son las menos peligrosas en estos casos. ¿Cómo así? ¿Por qué? Hoy en día los niños tienen acceso al alcohol con una facilidad que nadie se imagina. Es que, a ver, casa que se respeta tiene mínimo una botella de algo. Y ahí, ahí es donde empieza todo. No, doctora, es que eso precisamente también le dimos Laura y yo. Que muchas veces son los propios padres de familia los que patrocinan esta conducta. Es que eso hace parte de la hombría. Claro. O bueno, eso es lo que se cree en muchos países. Y no tienen ni idea del daño tan grande que le están haciendo a sus propios hijos. Bueno, doctora, pero tampoco le podemos echar la culpa a los padres, porque soy testigo de personas que son cero tolerantes con este tema. ¿De acuerdo? Sí, no solo son los papás. Pero, ¿y qué? ¿Dónde me dejan los amigos, ah? Los amigos. Que en muchos casos, o en la gran mayoría, terminan siendo los principales autores de esta conducta. Y me imagino que, pues, es un tema de aceptación y querer pertenecer a un grupo. Y gracias a eso empieza el primer trago. Porque les pareció divertido, porque les gustó. Porque era un juego. Porque pensaron que era algo que podían manejar. Sí, ¿cómo no? Resulta el trago manejándolos a ellos. Sí, exactamente. ¡Ay, no, pues! ¿Se despertó el señor? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué horas son, mamá? Hora de levantarse y de irse para el colegio, jovencito. ¡Uy! ¿Cuál colegio? Vea, mamá. Usted no se da cuenta que tengo la cabeza que se me estalla y usted diciéndome que vaya al colegio. Es que si no se le estalla sola, se la estalló yo. ¿O yo? A ver si. A ver si le quedan ganas de volver a tomar. ¿O yo? Porque es que si no, vamos a tener problemas usted y yo, Leonardo. Ay, mamá. Mamá, nada. Usted sabe que estoy hablando en serio, Leonardo. Es que usted vuelve a tomar un trago más y más se demora usted en cruzar esa puerta que yo en recogerle toda la ropa y sacársela a la calle. Y no me mire así que usted sabe que estoy hablando de verdad. Usted me conoce y sabe que no amenazo por amenazar. Estoy hablando en serio. ¿Me entendió? Conteste. ¿Me entendió, sí o no? Que sí, mamá, sí, ya. Vayan lávese esa boca que le debe estar oliendo a Huar de mala muerte con todo el trago que se ha tomado. PUSH. ¡PUSH! 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 El problema es que una vez inician, es muy difícil detenerlos. ¿Pero por qué, doctora? ¿Por qué? Porque es que hasta donde yo tengo entendido, el alcohol no genera adicción inmediata. O sea, me explico. El consumidor tiene que estar consumiendo con mucho tiempo de anterioridad, ¿o no? Desde el primer momento en que el cuerpo entra en contacto con las bebidas alcohólicas, las neuronas comienzan a morir. Y sí, es cierto que no genera una dependencia inmediata, pero la adicción empieza por el gusto. No, no, doctora. Y sí me vas a perdonar, pero en serio, en lo personal, no hay nada que sepa más horrible en esta vida que un trago de alcohol. No me refiero a ese gusto, sino al gusto de la sensación, a esa desconexión a la realidad. A eso me refiero. Y ahí es donde está el peligro. Ay, papi. Papi, se la pegó duro, ¿no? Qué borrachera, ¿no? Ay, no la monte, ¿sí? No, venga, 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 qué pena. No, no la sigo montando. Lo que pasa es que usted un día me dijo, ay, no, yo no le jalo a eso, que yo me la entregue al señor, que yo no sé qué, papi. Y yo lo tengo allá. Ay, no, qué pena, no, perdón, perdón. Yo no me río, ya, ya. Y mi mamá para peor me la volvó a llenar. Vea, cuando me di cuenta, tenía que decir que una botella de vino en la mano. Ah, ¿sí, ve? Es que eso es lo mejor para esos malos ratos. Pues si no, pregúntemelo a mí. Pero mira, ¿sabes qué es lo mejor? Que eso se consigue muy fácil. Pues fácil de conseguir tampoco. O por lo menos en mi casa no, porque lo primero que hizo mi mamá esta mañana fue barrer con todas las botellas que había. Están pintadas las mujeres, ¿ah? Así es mi mamá con mi papá. Una cantaleta, una cantaleta. ¿Y para qué? Demora más mi mamá en botarle las botellas que mi papá ir a la tienda y conseguir una, dos, tres, cuatro botellas. Pero es que con su papá es diferente. Porque es que a él obvio si le vendían trago. En cambio, miren, eso no nos a nosotros. Por mucho nos venderán que un helabarrón con pasas y ya. ¿Sabes una cosa? Ahí es cuando yo digo que que si no se compra por las buenas se compra por las malas. ¿Y sabe que sí? Vea, podemos ir donde el cucho de la tienda y usted lo distrae mientras yo voy cogiendo dos botellas de vino. No, pues, entonces va de una pa' esa, ¿sí? ¿De una? Bueno, entonces camine, 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 hermano. Hágale que eso nos espera. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, pues, en Guayabao, ¿qué tal ese hombre? Camine. Bien. ¡Ja! ¡Qué gustazo verlo, vecino! ¿Cómo le ha ido? Ah, es que andan juntos. ¿Sí? Bueno, de una vez les digo, si vienen otra vez con el cuentico ese de que quieren que les venda trago, bien puedan devolverse por donde vinieron. No ves y vean, nosotros ya entendimos el mensaje, ¿cierto? Sí, sí, claro. Vinimos a comprar otras cositas. Vea, my friend, amigo, hablan del corazón porque es que no venimos para eso. Bueno, ¿y como qué se les ofrece? ¿Como qué? A ver, yo le digo, a ver, eh, dame uno de esos, de esos. ¿Esos? Señor. ¿Papel higiénico? ¡Claro, papel, papel higiénico! ¿Por qué no nos va a vender? No, no es por nada, pero es que es el primer muchacho que viene a esta tienda a comprar papel higiénico. No, es que usted sabe cómo son las mamás, esos inventan un montón de historias con tal de que uno les termine haciendo el favor, ¿cierto? Sí. A ver, de 8 o de 12. ¿Señor? ¿Que si paquetes de 8 o de 12 rollos? ¿De 8? ¿De 8? No, mejor de 12, de 12 porque rinde más, sí. ¿Tiene doble hoja? ¿Cómo? ¿Es de doble hoja? No sé, me imagino que sí. Espere, a ver, yo miro. Ven, tío, a ver. ¿Sí? ¿Sí es? Sí, pero el problema es que solo hay paquetes de 6. Me tocaría completarles los otros. Ay, por favor, complétamelo con las de 8 y las de 6. Eso. A ver. Ese es muy amable, ¿oyó, vecino? Háganle, háganle y corra. Oiga, muchacho. Corra, hermano. Oiga, esperen, un momento. Claro, se la llevaron. Espere. Oiga. Ayuda. Llámenle a la policía. Ayuda. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Y nadie le ayuda a uno. Y así empieza todo. Porque detrás de un vicio siempre hay un delito por cometer. Para poder financiar y o obtener y tener acceso al producto. Claro. Y cuando es joven, pues, es más difícil que ellos puedan, no sé, comprar sus cigarrillos, el alcohol o la droga. Y en el caso de las personas adultas, es peor. Se gastan todo el dinero de una familia con tal de abastecer su vicio. Bueno, pero yo diría que en el caso del alcohol es diferente, ¿no? ¿Diferente por qué? Pues porque sí, Laurita, porque huele. A diferencia de otras sustancias que pasan desapercibidas, el licor sí tiene un olor. A lo que voy es que uno, a ver, uno puede detectar fácilmente a una persona que tenga problemas con licor. Claro, entonces eso hace que, pues, sea más fácil ayudar a las personas antes de que sea demasiado tarde. No. No necesariamente. Hay personas que pueden haber ingerido una cantidad peligrosísima de alcohol y no tener evidencia de eso en su aliento. ¿Cómo así? Me perdí. Sí, porque el licor se toma, ¿no? Y también se absorbe. Se absorbe. El cuerpo está lleno de cavidades que tienen una fácil absorción. Mucho más que la propia boca. ¿Cavidades, doctora? ¿Cavidades? No. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, por Dios? Hasta allá y más lejos. No, 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 no. Por un momentico, doctora. ¿De qué tipo de cavidades estamos hablando? Quítame, 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 quítame. Pero es que mi mamá ya me advirtió que si yo volvía a llegar oliendo a trago, vea, me echa de la casa. Ah, o sea que el problema es el olor. Pues sí, es que esa vaina se le queda pegada a uno y no es nada más que uno diga una palabra para que ya todo el mundo se entere que uno estaba tomándose un chorrito. Ah, si el problema es el olor, yo le tengo la solución. No, yo no voy a volver a ir a esa tienda, ¿sí? No, 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 no. Vamos a pagar, pero en la droguería. ¿Y en una droguería por qué? No sé, digamos que mi hermana me pidió el favor que le comprara un protector íntimo femenino. ¿Y eso para qué o qué? Ah. Para empaparlo con alcohol y después... No, 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 no. Ya, ya, doctora, suficiente. Mire, le aseguro que a mí me quedó clarísimo. Ajá. Bueno, para que vean los alcances a los que puede llegar una persona cuando está involucrada en conductas viciosas. Y lo peor de todo es que para poder tratar a una persona que esté inmersa en cualquier vicio, ya sea drogadicción, alcoholismo, incluso los juegos y otros vicios, se necesita la voluntad de esa persona que quiera ser tratada. No, es que eso que usted está diciendo tiene sentido, lógica. Ay, buenas. Buenas. Qué pena interrumpirlos. Perdónen, por favor. ¿Qué más? ¿Cómo le va, don Pacho? Bien, muchas gracias. ¿Tú me dices algo, Laurita? No, yo no llamo a la tienda. No, no es un domicilio. Se trata de la cámara que usted instaló en el negocio, ¿se acuerda? Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues pasó que me robaron. Y la policía necesita tener acceso a ese video para usarlo como prueba contra los ladrones. Miércoles. ¿Me acompaña? Claro, claro, claro que sí. Vea, y cuando estaba ahí trepado, cogieron esas botellas y salieron corriendo calle arriba como alma que lleva el diablo. Don Pacho, ¿pero usted está seguro que eran ellos? Cale, si hay algo que está uno seguro en una tienda es de eso. Uno se acuerda de las caras de los clientes. Pero, pues, mire, con decirle que cómo serán de bestias que vinieron a robar con el uniforme del colegio. No, ¿en serio, don Pacho? A lo que lleva el vicio. Bueno, Morales, yo creo que con esta información es más fácil ubicarlos en el colegio. Claro que sí, Cale, con esta información les puede ser muy útil. Sí, bien. Por eso es que necesitaba la cámara. Porque como le acabo de decir, uno se acuerda de las caras, pero de los nombres sí no tiene ni la más mínima idea. Pero apenas la profesora le muestren esas imágenes, estoy seguro que nos va a ayudar a ver a dónde es que encuentran a esos muchachos, porque ella sí sabe dónde están. Claro, es que así tiene que ser, don Pacho. Mire, es que a mí no me van a coger de títere, mi hijito, a robarme aquí todos los días, cada vez que quieran. Así sea joven o viejo, siempre tienen que denunciar, ¿sí o no, agente? Claro que sí, señor. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Así tiene que ser. Morales, ¿cómo vamos? Con esta información vamos muy bien. Nos puede ser muy útil, Cale. Ah, bueno. ¿Ya la pasaste a la memoria? Sí, está perfecto. Está todo la USB, señor. Ah, bueno, leí. Ahí está todo. Ahí está todo. Aquí quedó grabado, señor. Sí, aquí está todo. Aquí está quedando todo grabado, señor. Pues, doctora, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos sobre este tema, sobre la gravedad de esto. Como les dije, no hay nada que agradecer. Yo lo hago con mucho gusto y porque en serio quiero que mi país tenga una juventud sana y alejada de toda clase de vicios. Sí, pues, la verdad, eso es lo que queremos todos. No volver a recibir este tipo de noticias, que estas cosas pasen como lo que pasó en la tienda de Don Pacho. Porque seguro detrás de ese robo había un vicio que mantener. Seguramente. Sí. ¿Y usted qué hace aquí a esta hora? ¿No se supone que debería estar en el colegio? Porque en algo habíamos quedado usted y yo, ¿no? Aquí no va a venir a pasar el guayabo a esta casa. No. ¿Qué tal? Me hace el favor y se me devuelve al colegio por más enfermo que esté. A ver, se me devuelve para el colegio ya. Se me devuelve ya, muchachos. ¿Sí ven lo que hizo? ¿Usted está borracho? ¿Qué? ¿Usted está borracho, Leonardo? ¿Es en serio? Ay, ¿qué va? A ver, yo le advertí, le dije muy clarito que si usted vuelve a llegar con tragos a esta casa, ya sabe lo que va a pasar. A ver, Leonardo. No, 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 es que me parece el colmo que usted haya preferido ponerse a tomar que en vez de irse para el colegio. Vea, vea que yo estoy bien, ¿sí? Borracho yo. No, no, pues, entonces seré yo. Pues claro que usted, mire, a leguas se le nota que está pasado de tragos. Ay, ya le dije que yo estoy bien, ¿sí? Vea, pille, yo le puedo hacer el cuatro o el ocho si quiere, vea. Vea eso, vea eso, vea. ¿Ah, sí? A ver, a ver, sopleme el ojo a ver si está, a ver, sopleme. ¿Qué? Que me sople el ojo para ver si es verdad que no está tomado. No, no, otra vez, otra vez. ¿Pero qué? ¿Quiere que le siga echando airecito o qué? ¿Usted qué se tomó, Leonardo? Ay, que nada, sí, nada. ¿Qué se metió? ¿Qué? Sí, ¿qué se fumó? Vea, lo que yo creo es que la que se fumó algo fue usted, porque vea eso como está que inventa historias donde no las hacía. Un momento. Un momentico, esto no se ha acabado, así que me espera acá porque no se ha acabado esta conversación. ¿Sí? Buenos días, señora. Estamos buscando al joven Leonardo Aguirre. ¿Lo conoce? Sí, claro, él es mi hijo. ¿Por qué? Porque me robó. Porque es un borracho ladrón, por eso. Sí, señora, el joven hurtó unas botellas de licor de la tienda de aquí del señor. Bueno, ¿cómo así que lo robó? ¿Qué es eso? Porque es un borracho, ¿no le digo? No, 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 mi hijo no tiene tufo, él no puede estar borracho. ¿Será que podemos hablar con él? ¿Se encuentra en la casa? Sí, 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 claro. Sí, sí. Con permiso. Un momento. Ey, ey, pelado, ey. Levántese, levántese. Leonardo. Ay, déjame dormir, sí. Déjame dormir, déjame dormir. Vamos a... Él, él es mi hijo, Leonardo. Ey, Laura, ese pelado estaba... Y ahí tú, ese pelado estaba perdido de la borrachera. No me digas eso. No, y le hubieras visto la cara a la mamá, o sea, pobrecita, esa cara de, no sé, de decepción, de tristeza, de dolor. Pues es que no es para menos, o sea, ¿a qué mamá le gusta ver a su hijo en ese estado, ah? Y sabes que es lo más triste de todo y lo más curioso. ¿Qué? Es que todo pasó como dijo la doctora Guzmán. ¿Cómo así? O sea, que el pelaito... Sí, sí, exactamente, tal cual. No, no te lo puedo creer. Pues yo hablé con la mamá del pelado y le dije que yo conocí a la doctora Guzmán, que la podía poner en contacto a ver si ella ayudaba al pelado. Bueno, pues hiciste muy bien. Y ella me dijo que quería venir a la emisora, que quería darnos una entrevista, porque yo le conté que estábamos en esta temática y trabajando en eso, haciendo un documental y todo esto. Bien, bien trabajo. Ya tenemos la mitad del programa hecho. Bien, sí, no me loació. ¿Qué? Sí. ¡Gracias!